Yo no sé qué me gusta hablar, yo no sé qué me gusta hablar, solamente gato que con el espíritu, solamente gato que si yo me viven. Bailaremos la sandunta, bailaremos el soñar. Virgencita de mi tierra, mi chunguita primorosa, Virgencita de esta tierra, tierra linda, tierra y ceña, donde todas las mujeres, lucen su típico traje, tu santo te puedes soñar. Cuchitán, te aguantete, son los pueblos donde vibran, como el alma, la pobreza. ¡Viva!